Hola que tal hermanas, buenos días, el día de hoy, el día de hoy vamos a hacer maricona chef y que creen que vamos a hacer para almorzar hermanas, yo se que no es la hora ni el momento pero los antojos no, no se aguantan hermanas, el día de hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas hamburguesas y los invito para que me acompañen a mi cocina donde esta la Ramona haciendo el desvergue total quemando la carne, vamos miren pues ya estamos friendo la carne hermanas para las hamburguesas pero aquí la muchacha la que esta aquí haciendo todo el desvergue en la cocina está friendo la carne, acuerdense que hay que hacer una carne que esté deliciosa, exquisita para que todas podemos degustar hermanas y es mi consejo, mi consejo número uno que yo les doy cada vez que vayan a hacer su cocina, cada vez que vayan a hacer una hamburguesa por favor no vayan a quemar la carne hermanas, miren como se le quemó la carne a esta desgraciada que hay normal, ya la voy a tener, cállese, ya la voy a tener que despedir hermanas porque yo no estoy viendo claro a la servidumbre, es cierto, tengo que vender, porque siempre las señores, las amas de casa tienen que venir a convenir a las muchachas cuando hacen su desvergue continuamos con la cocina y vamos a hacer ahorita todo lo que nunca falta en las hamburguesas hermanas, vamos a hacer en rodajas delgadas, a mi no me gusta cuando le voy a poner tomate a la hamburguesa hermana hermanas, hacer gruesas las rebanadas, siempre, siempre, siempre me gusta hacerlas delgadas para que yo lo pueda masticar, bueno para hacer las hamburguesas que las que yo siempre hago vamos a utilizar nuestra cebolla, nuestra cebolla así bien padre, así bien precocida bueno, refrita, no muy frita, refrita, que tenga buen sabor, la mayonesa que nunca falta la germans que nunca falta, ahí no, y nuestro pan hermanas, hoy nos vamos a comer cada quien como somos tragonas nos vamos a comer cada quien dos, dos piezas de hamburguesa nuestro queso, nuestro queso de la villita que nunca falta hermanas, queso tipo manchero y nuestro jamón alpino, a mi este jamón me encanta porque es bajo en sodio hermanas, pues vamos a empezar a picar hermanas, el tomate y que les cuento hermanos que ahorita que me fui a la cocina la mujer esta hermana viene que me hizo un desvergue, la casa toda llena ay Dios mio no puedo ni cortar esta chingadera la casa toda llena de humo hermanas, toda llena de humo la casa Chely, bájale por favor, bájale Ramón a tu música, estoy grabando contra ay Dios mio no tienen consideración de uno que ya quiere hacerse famosa y siempre, siempre sale, siempre sale el pitch celular de la cangreja esa de fondo en mi video, siempre si no son sus risas todas cagadas, todas llenas de, ay no, 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 me da coraje hermanas siempre que vayan a hacer una grabación por favor manden a todas las muchachas a esconderse a su cuarto hermanas porque siempre la van a cagar con su risa o siempre van a estar con el celular jugando hermanas me preocupa de verdad, me preocupa ya está metiendo la mano por estar aquí nerviosa chingas tu madre como, como me, como me, me costó trabajo me costó trabajo abrir la bolsa del pan hermanas puta madre valió, valió cresta chingas tu madre, tengo que cortar el pan porque este pan no viene partido en dos puta madre vale mi alma voy a tener que partir hermanas, si el pan que ustedes compraron no viene partido hay que partirlo en dos pero con cuidado hermanas porque luego cada cagada que hace uno cada cagada como vamos a hacer seis hamburguesas porque obviamente nos vamos a comer dos y dos pues voy a tener que partir y este, yo te le voy a decir a la muchacha que me ayuda también porque porque pues también nos fuimos hoy madrugamos temprano nueve de la mañana nos fuimos a hacer el super el super hermanas porque ya no tenía yo ni madres de despensa y tuvimos que madrugar a las nueve de la mañana que para mi es mucho madrugar a las nueve de la mañana cuando yo descaso entonces nos fuimos a hacer el super vamos con la cocina recuerden suscribirse a mi canal de youtube y también a seguirme en mis redes sociales facebook, tiktok, en todas mis redes sociales de pura maldad aparezco como la maricona oficial y vamos a seguir preparando nuestras hamburguesas hermanas porque ya me llegó una llamada se viene la familia así que esta maricona chef tiene que continuar con su cocinada las invito para que me acompañen a mi cocina y sigamos con esta preparación vamos bueno pues yo no se ustedes hermanas como le hacen para hacer su hamburguesa pero yo particularmente siempre hago esto siempre pongo esto así así nomas de maldad pero obviamente que no se les vaya a quemar hermanas pongo nomas de maldad esto así para que para que se derrita tantito el queso y el jamón para que se sufría tantito entonces este Ramona Ramón pásame por favor un pan porfa pásame un pan nomas de adrede pásame un pan y tráeme de una vez la mayonesa tráeme de una vez la mayonesa ay no ya ya estoy desorganizando ya estoy desorganizando siendo siempre mi desmadre aquí hermanas que feo que feo que sea así la verdad hermanas vamos a continuar con la cocinada ay pero se me se me va a quemar hermanas claro puta madre ya se me ya se me pegó esa chingadera a la verga bien no mames ay no es cierto ching de su madre ay vamos a continuar hermanas ustedes ustedes solamente se me todo les verga puta necesito un hombre que me abre esa chingadera porque no gracias 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 hermanas continuamos continuamos hermanas vamos a ponerle ya como es tarde yo ya necesito tragar porque ya tengo hambre como ya es tarde no voy a calentar el pan así nada más nada más por encimita lo voy a calentar rápido le pongo la mayonesa y me vale me vale 100 hectáreas 100 hectáreas de chorizo que luego vayan a decir que no sé cocinar yo cocino a mi manera y no me importa ay dios se está quemando esa chingada y no me importa no me importa que al rato me vayan a criticar que yo no sé cocinar yo nada más estoy haciendo aquí nada más en la mamada porque la verdad no sé no sé no sé ay ay la cebolla la cebolla hermanas hay que poner la cebolla el tomate el jitomate hermanas al gusto jitomate al gusto y vámonos a la cocina porque hay que poner esto también otra vez que ya está y el sartén se me está quemando a todo lo que da ay dios mío siempre las maricolas cagan el palo que dicen que saben cocinar y no saben no saben las cangrejas no saben yo creo que esta hamburguesa ya está lista esta ya está lista ahorita la vamos a sacar para que ya empezamos a comer porque va a venir visita a la casa hermanas va a venir visita entonces cuando lleguen las visitas ya para que encuentren la casa lista y no vean que yo comía hamburguesa si no se les va a tocar y yo no les voy a preparar hamburguesa porque estas hamburguesas solamente las dice para la muchacha para el hombre y para mí así que ay ay dios mío me quemé la mano por estar de puta ya está lista una hamburguesa ya está lista obviamente verdad si ustedes le quieren poner no sé este chile jalapeño pepinillo ¿dónde está la lechuga? muchacha la lechuga la trajimos muchacha la lechuga trajimos la lechuga te estoy hablando tú tres vergas pueden hacer al supermercado y a ni uno se le acordó que teníamos que traer la lechuga a ni uno pásame otro pan pásame otro pan porfa muchacha ay no yo tengo que ir allá porque hay que ponle la mayonesa la mayonesa ay no es cierto si aquí la que mueve la cocina soy yo siempre siempre tengo que ser yo la que mueve la cocina nunca 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 tienen iniciativa hermana nunca nunca tienen iniciativa sobre todo las muchachas hay obvio verdad porque si luego de ahí dejas que si obviamente si tú eres ama de casa y dejas que las muchachas hagan su desverga siempre van a hacer lo que quieran por eso hay que poner orden amigas siempre hermanas siempre porque ya me va saliendo hermanas ya me va saliendo miren ay que rico que rico vamos vamos vaya vamos vaya que rico hermanas ay no sé si ya observaron no sé si ya observaron pero vieron que ya tengo mis chichis operadas me salió muy barato hermanas la operación de mis así de esta de verdad ay estoy corriendo porque ya se me hizo tarde esta chingadera puta madre ya se me fue muy del lado ya se me hizo tarde hermanas se me hizo tarde ya se me hizo tarde hermanas ya terminamos de hacer las hamburguesas aquí están me voy a traer la otra porque acá tengo aquí están hermanas vamos a empezar vamos a dar la primera mordida aquí en maricona chef y tenemos ay dios mío ya la calí chile jalapeño para que no jarda para que no jarda el culo a la verga chile jalapeño siempre hago mi desladre siempre y este es mi plato que tiene dos este es el de la muchacha vamos a vamos a poner hermanas hoy ay no es cierto que rico hermanas ay no 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 ay se les antoja verdad hermanas pues yo ya voy a empezar a degustar y valiéndome madre le voy a poner dos rebanadas de chile jalapeño y no importa que al rato yo vaya a sufrir en el baño y quien sabe hermanas porque se nos olvidó la lechuga romana esta vez vamos a comer hamburguesas sin lechuga romanas porque se nos olvidó así que vamos a dar la primera mordida hermanas es para la primera mordida es para ustedes hermanas para ustedes para que vean vamos a probar delicioso caída del cielo la hamburguesa hermanas bueno hermanas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video y los invito a que se suscriban a mi canal de youtube para más contenido y activen por favor la campanita para que se enteren de lo nuevo hermanas les mando un beso enorme cuídense hermanas hasta luego